Como les decíamos, el Gobierno de La Rioja, mediante la colaboración de las Consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas, ha finalizado la reparación del camino de acceso al monasterio de Vico. Una zona que había sufrido importantes derrumbes y desprendimientos en la margen que pega al río Zidacos, con los consiguientes riesgos para todas las personas y vehículos que quisieran acceder al enclave. Los trabajos de mejora que han supuesto una inversión de 59.741 euros han consistido en la construcción de una estructura que proporciona la necesaria estabilidad a los terrenos para evitar nuevos desprendimientos en el futuro. Por encima de ello se ha colocado también una plataforma de hormigón que hace de camino de rodadura. En sustitución del trozo de muro que se había derrumbado, se ha instalado una barandilla que funciona como un mirador con vistas al río para que todos los visitantes y transeúntes puedan disfrutar de la fabulosa panorámica del Valle del Zidacos desde el monasterio arnedano. Esta mañana el presidente del Partido Popular de Arnedo, Juan Antonio Abad, se ha referido a estas obras aplaudiendo su finalización. Sí que quería simplemente decir que ayer justamente, o estos días atrás, se daba por hecho que se ha terminado el camino de Vico. Este camino al final lo terminó haciendo medio natural. Dimos muchas vueltas, ya saben ustedes, entre que si lo hacía o no lo hacía la consejería correspondiente de obras públicas, al final, entre que si había que firmar un convenio que era el ayuntamiento o no había que firmarlo, bueno, pues llegamos a un acuerdo con el presidente, con Pedro Sanz, para que fuese medio natural quien lo resolviese. Finalmente lo resolvió. Felizmente está tratado de resolver por un director de obra, como no podía ser de otra manera, que es un ingeniero de caminos como José Miguel Mateo, y que, bueno, pues al final ha consolidado esa situación que estaba difícil, de lo cual nos alegramos enormemente porque le ha servido al monasterio para resolver una situación y a los arnedanos para volver a poner en marcha esa actividad.